Bueno, ¿y es fanático de Elvis Presley? ¿Son ustedes, Daniel y Natacha, fanáticos de Elvis Presley? Tiene algunos temazos, sí. Sí, no, soy negable. Sobre todo después de la película. La película es bien buena, nominada al Oscar, además. No la he visto. La mané dice que la película de Elvis tiene muchas opciones. Tiene muchas opciones y sobre todo el actor que interpreta a Elvis Presley porque la verdad es que su interpretación es fantástica. Bueno, ya. Bueno, de hecho Priscila Presley lo apoyó en todo el proceso. Sí, lo acompañó. Y con la película, sí. Sí. Bueno, hablando de Elvis Presley, porque finalmente han sucedido varias cosas en torno a su figura, ¿cierto? Está la película, está la nominación al Oscar, también la muerte de su hija que vemos en pantalla, Lisa Marie. Y próximamente va a existir también una oportunidad para todos los fanáticos porque se van a subastar nuevos artículos personales del cantante. Algunos de los casi 40 lotes de Presley incluyen joyas, sábanas usadas en su avión privado. Ahí sí que hay que ser bien fanático. Sí. Y una chaqueta hecha por su diseñador de enteritos. ¿Se acuerdan que él siempre ocupaba estos enteritos como de cuero o cuorina con capas? Bueno, el diseñador que hace eso también le hizo una chaqueta que está entonces en esta subasta. También se incluye en la venta un maletín usado por Presley y se estima que solamente una libreta con direcciones que tiene la letra de Elvis Presley podría costar más de 10 mil dólares. Así que la verdad los organizadores están bastante entusiasmados con esta subasta porque después incluso del fallecimiento de su hija Lisa Marie, que ya mencionábamos, dice que el aumento de todos estos artículos podría subir todavía más. Es una subasta en línea denominada Artefactos de Hollywood y la música será realizada en cruce de GWS Auditions y comenzará el próximo 28 de enero. Y además se va a transmitir en vivo por si quizás, bueno, no quiere participar, pero si quiere ver finalmente los precios impresionantes, ¿cierto? Siempre que se registran en estas ocasiones. También va a haber artículos de Marilyn Monroe, así que también para los fanáticos. Que también hay una película, ¿no? Sí. Sí, Blond. Nominada también la actriz Ana de Armas. Ana de Armas. Muy buena idea.